Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, nos encontramos completamente en vivo en esta transmisión aquí desde el jardín de San Francisco en esta cabalgata del día 14 de febrero. Recordarles que a todos los enamorados de aquí en el jardín de San Francisco hay venta de artículos para sus parejas, flores, peluches y todo lo que puedan encontrar. Gracias por ver el video. 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 Archivo Digital. Hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.